En un acto muy especial y de mucho respeto, y que respetamos en otro estatuto, en el día de hoy, porque con ustedes un tío se reunió y resuelto lo que voy a leer en este momento. Resolución del 29 de enero 2021. Se aprueba la renuncia formal a la presidencia del Comité de Cultivo y del Comité Olímpico de Mexicano, del señor Luis Rafael Núñez Oviedo, con que exhibirá el día 29 de enero del año 2021. Y se difunde que la presidencia y las sucesivas placantes que se producen por la aplicación del orden de asociación, coordinados en los artículos 43 y 45.2.2 de nuestro estatuto. Quedando de la siguiente manera, la presidencia pasará a ser ocupada por el señor Antonio Jesús Azcota Correa. Así mismo la primera vicepresidencia pasará a ser ocupada por Luis Chalato, a quien pedimos junto al ministro su pronta recuperación. Pasará a la segunda vicepresidenta, el señor Rafael Uribe. A la tercera vicepresidencia pasará el señor Nelson José Ramírez. Y a la posición del primer vocal pasará la señora Dulce María Plina. Y la posición de segundo vocal, el señor Rafael Villalona Calera. Quedando vacante la posición del tercer vocal, la misma será electa en la próxima asamblea ordinaria del organismo de los comisiones. Firmada por el señor Luis Mejía Oviedo y el señor Gilberto García. Muchas gracias.